Hola para todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un restaurante vegetariano y vegano aquí en el Vigado que se llama Tulsi. Y bueno, esto es comida espiritual porque esta comida es preparada por personas que están llevando una vida espiritual y son parte de un movimiento de la India que fue traído a Norteamérica y luego a Centroamérica, Suramérica y a Europa que es de la comunidad de los Vaishnavas o Bhakti Yogis o más comúnmente conocido como los Hare Krishnas. Y esta comida es muy saludable porque estas personas generalmente, no puedo decir que siempre, pero generalmente tienen una conciencia más espiritual, más inclinada al viaje espiritual, al viaje cósmico. Entonces cuando están preparando una comida y todo así, todo vegetariano, nada de huevos, nada de carnes, nada de pescados, esto es netamente vegetariano y otros platos son netamente veganos que significa que no tienen nada derivados de leche o de miel o de nada que provenga de animales o insectos, en el sentido de las aldeas con la miel. Eso es el veganismo, yo soy vegetariano más no vegano. En cambio el vegetarianismo es lo que es puro vegetariano, pure veg, si come, consume productos derivados de la leche como queso, quesito, mantequilla, helado, pero siempre buscando que no tenga huevo. Por ahí hay unos que son personas que se llaman lacto o volacto vegetarianos porque si consumen lo que son los huevos o varios de las gallinas o de otro tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a esperar la comida vegetariana a ver cómo es. Y miren el lugar mientras tanto, ahí hacen los pancitos y todo. Y esta es la parte de atrás que pueden venir a sentarse y a tomar su almuerzo. La sopa es una cremita de hoyamo y zanahoria. ¿Zanahoria? Sí. Ah, bueno. El jugo es una limonada, el postre es de uchuva. ¿Uchuva? Sí. El seco es arrocito, pataconcito, frijoles rancheros, ensalada. En ensalada. Ah, qué bien, muchas gracias. Buen provecho. Delicioso. Delish. Entonces vamos a comer esto. Y la limonadita. Y las uchuvas como postre. Y sopa de zanahoria, como ya escucharon. Bueno, nada de esto es realmente salchicha de animal, sino que es salchicha vegetariana. Todo es vegetariano. O en este caso hasta vegano. No pregunté, pero bueno, ahorita pregunto. Vamos a probar la sopa. ¿Cómo está de bueno? ¿Está calentica? Mmm. Está calentica y buena. Muy buena. De zanahoria. Vamos. Sí, a mí me encanta comer comida vegetariana. Yo soy vegetariano, ya llevo 11 años. Voy para 12 años este diciembre del 2022. Voy para 12 años de ser vegetariano. Me volví vegetariano solamente por el amor a los animales. Por todo el amor y compasión que tengo por ellos. Y me puse a investigar si era necesario yo tener que comer carne de animal, pues, proveniente de res, pues, de vacas, de barranos, de pollos, de pescados, de pavos, cosas así, de corderos. Y investigué mucho y me di cuenta que no. Además de la compasión, porque es más que todo la compasión que me da tristeza. Y bueno, decidí volver vegetariano. Esa fue mi elección. Libre elección. Y libre albedrío. Limitado que tenemos todos. Pues, pues, yo decidí que sí, podría ser un vegetariano. Y aquí vamos. Sí consumo huevos. Ahorita, hoy en día, pero muchas veces no. Pero porque estoy en una situación aquí en Colombia. Me regreso aquí. Y bueno, entonces, y además de huevos, en cuenta de muchas cosas. Cuando usted compra galletas o tortas y todo en una panadería o en una coffee shop, en un café, pues, así. Y muchas de estas cosas que tenemos en las Américas, en Europa, de panadería y postres. Y todo eso, pues, trae huevo. Entonces, pues, como imposible no poder. Si uno quiere, uno no consume nada de eso. Pero yo, sí, yo no me rayo comida espiritual. Preparada y se le ofrece. ¿Por qué es espiritual? Porque también en estos templos, o tienen como las deidades de la India, que han perdido la India. Y han sido, digamos, impregnadas con una energía espiritual, con unos mantas y una cosa, una subsección discipular de gurús y cosas así. Entonces, en estos restaurantes de los Rai Shunava siempre tienen sus deidades. Lo que mostré al principio, de esa cajita allí, como un mueblecito. Ahorita lo muestro otra vez. Ahí está la deidad. Entonces, ahí le ofrecen. Que eso es una forma de ver a Dios. Solamente les explico esas cosas, esto, para que tengan un fondo, como una idea de por qué es esto así. Entonces, la práctica en la India, en el hinduismo y, de pronto, no sé si en el jainismo también, y el psiquismo y otras líneas de espiritualidad. Tienen la costumbre en las casas, son los templos de, primero, ofrecerle a la forma que quieren ver a Dios, como quieren ver a Dios, o la providencia, o la suprema potencia, o como quiera decirle uno. Le ofrecen primero, en su parafernalia, en sus platos especiales, que nadie consume de eso, sino para hacerle esa ofrenda, ese acto, ese gesto. En el centro espiritual, con matas y todo, y lo dejan así, y al pesar como a los 20 minutos, algo así, retiran, y ya deben ver la comida acá, olla, y cosa, y jarra, y ya toda esa comida se considera ya bendecida. Y todo eso sigue de esa forma. Y así es parte de lo que es la comida espiritual. Y a mí me encanta, porque es una energía, porque si usted sigue lo que es la energía de que la gente maneja, cuando usted conoce gente, una persona u otra, y hay personas que a usted como que le cae mal, que le siente como una energía pesada, como negativa, como no buena, y hay personas que usted conoce y siente una energía buena, como uy, que buena onda, que buena vibra, como que wow, como se siente tan espiritual, tan amado, tan amado, como de tanto amor. Esa es la misma energía que también impregna la comida cuando el cocinero o la cocinera están cargados con energía negativa, en sus pensamientos, en su vibra, y todo. Vamos a probar los friolitos aquí, como están. Está delicioso. Friolitos antioqueños con cechicha ranchera, pero ranchera vegetariana. Todo esto, nada de manteca, de marrano, nada de esto, todo esto es netamente vegetariano y también vegano. Muchas cosas. Hay platos, usted lo quiere pedir vegano, vegano, o vegetariano, vegano, vegetariano. Está delicioso. El patacón, que viene lo que es del plato no maduro o guineo a veces, otro tipo de banana. No van a no dulce. Una cosa dicen cuando yo practicaba mucho con unos vaishnavas, lo que es el vaishnavismo, el bhakti yoga, es decir, que uno cuando come debe honrar la comida y pensar en la comida y ficarse con la comida, conectarse con la comida y no estar hablando ni haciendo dios. Entonces, pues, esto es lo que yo tengo que hacer, por un momento y como estándoles, que tan delicioso es esto. Y hablándoles de que es la comida espiritual. Ustedes también, en su casa, pueden hacer comida espiritual, pues, en el sentido vegetariano o vegano, porque es libre de violencia, en el sentido de que no estamos matando animales o pescados para comer, si quieren de eso, y ofrecerlo después a su forma de mirar a Dios, a Jesucristo, a Alá, o a Buda, a quien sea, o a Jehová, a Odín, etc. ¿Cómo está el arroz? También voy a probar el ensalado, porque también quiero empezar a disfrutar esto, solito. Tienen lechuguita rallada, pues, como en tiritas, tiritas de zanahoria, de mango, de remolacha, y con un aderezo como medio dulce, muy bueno, me gustó, me gustó. Vamos a probar la ochuva, aunque así no es peor un otro, pero bueno. Wow, está eleccionada. He quitado un poquito de ese sabor amargo que tiene la ochuva, porque le hicieron con ochuva alimbar, amilbar, amilar, bueno, como se llame esa salsita de dulce, vamos a probar el rumbo. La limonadita está muy buena. Me recomiendo, esto es aquí en Envigado, y ahorita veo la elección abajo en la descripción. Y lo que les mostraba, allá está la cajita, y ahí están las dedidades. No recuerdo cuáles son las dedidades de aquí, pero ahí están. Y ahí está el símbolo del Sanskrit. Está la comida. Está delicioso. Si les gusta este video, denle like abajo, y compártanlo con sus amistades, y den comentarios abajo qué piensan sobre lo que estoy hablando con ustedes. Hasta la próxima, cada lunes, en lo que pueda, voy a estar subiendo un video de diferentes cosas. Generalmente son de viajes y de comida vegetariana, porque yo soy vegetariano y a mí me encanta viajar. Y aquí hay videos sobre la India cuando estuve allá hace tres años y pico. También hay videos cuando estuve en México, y en otros restaurantes vegetarianos en México. Y bueno, aquí en Colombia. Y lo que venga más adelante. Que estén bien. Passen un buen día o buena noche.